Adiós, adiós querida, no quiero la vida. Me la amades tú, adiós, adiós querida, no quiero la vida. Me la amades tú, tu madre cuando te perió. Y que quitó todo el mundo, corazón de ella no te dio para amarse como un don. Corazón, corazón de ella no te dio para amarse como un don. Adiós, adiós querida, no quiero la vida. Me la amades tú, adiós, adiós querida, no quiero la vida. Me la amades tú, va, búscate otro amor. Árabe a otras muertas, espera a otro guardo, que para mí sos muerta. Espera a otro guardo, que para mí sos muerta. Me la amades tú, adiós querida, no quiero la vida. Adiós, adiós querida, no quiero la vida. Me la amades tú, adiós, adiós querida, no quiero la vida. Me la amades tú, adiós, adiós querida, no quiero la vida. Me la amades tú, adiós, adiós querida, no quiero la vida. Me la amades tú, adiós querida, no quiero la vida.